Caminando al encuentro del Señor. Andar o caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos, gobernando, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Vamos, Presidente de la Emanistía, con todos nuestros hermanos difuntos, senador Lía López, Germín Méndez, con las benditas ánimas del Purgatorio, familia López García, familia González Martínez, familia González Acevedo, Héctor Clemente Aguirre, Berta María Rivera, Germán Clemente Aguirre, Óscar Antonio Aguirre, Freddy Antonio Balmaceda Altamirano, María Catarina Treminio, Marvi Antonio Balmaceda Treminio, difuntos de la familia Ibarra Alvarado, difuntos de la familia Luis Padrio, Socorro Aguirre Velázquez, Francisco Ampies Priseño, Berta Obando Vallejos, Marcial Obando, Salomón Rueda Guillén, María Guadalupe Hernández, Moisés Alexis Manzanares Hernández, Manuel Manzanares Ananis, Milton Villalobo Acevedo, Niño Yacisco López Vargas, María de la Cruz Alfaro Espinosa, Montemar Manzanares Alfaro, Esteban Antonio Jiménez Espinosa, Alfredo Serrano, María Salvadora Sejara, Ernesto Coronado Ampien, Luby del Carmen Cerda, Valentino Casanova, Ana Francisca Aguirre, Rodolfo Dávila, Padre Eurel Navas, Ramón Jerez Herrera, Margarita Rivera, Padre Domingo Vélez, Padre Mario José Jardín, Ángela del carro en la Vélez, Denis Ramón, Borje Mojita, Mario de Jesús Velázquez, Sofía Barbaceda, Luisa Amalia Pérez, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, y decimos, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados, y no lleve la vida eterna, oremos, escucha, Señor, nuestras súplicas, y haz que al proclamar nuestra fe en la restauración de tu Hijo, si a mí ve también nuestra esperanza en la resurrección de nuestros hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y mi Rey en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lectura del libro de la sabiduría. Las salas de los justos están en las manos de Dios y no las palanzarán en su torno. Los incensados pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desesperación, y su salida de nosotros era una bombileta de delusión, pero los justos estaban en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero que él esperaba confiadamente la inmortalidad. Después de ver el sufrimiento, recibirán una abundante recompensa, cuestión de los justos afuera y los halló dignos y desiguales. Los probó como el orden y los aceptó como un colgado a la lavaria. En el día del juicio le harán los justos como chismas que se propagan en general. Buscarán a las naciones y lo guiarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles en su amor prepararán a su lado, porque Dios ama a su elegido y cuida a ellos. Palabra de Dios. espero ver la bondad del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tener en pie? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién por hacer me temblar? Espero ver la bondad del Señor. Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. Espero ver la bondad del Señor. Oye, Señor, mi voz y mis clamores y ten compasión el corazón que dice que te busque y buscándote estoy. No rechazas con cólera a tu cielo. Espero ver la bondad del Señor. La bondad del Señor es poder ver en esta misma vida a amar el valor y fortaleza y en el Señor lo confía. Espero ver la bondad del Señor. Lectura de la Carta 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 Cuando venga el hijo del hombre rodeado de su gloria Acompañado de todos sus ángeles Se sentará en su trono de gloria Entonces serán congregadas ante él todas las naciones Y apartará a los unos de los otros Como aparta el pastor a la subeca de los cabritos Y pondrá a la subeca a su derecha Y los cabritos a su izquierda Entonces dirá el rey a los de su derecha Vengan benditos de mi padre Tomen posesión del reino preparado para ustedes de la creación del mundo Porque tuve aflito y me dieron de comer Sediento y me dieron de beber Era colastero y me vistieron Encarcelado y fueron a ver Los gustos me conquistarán entonces Señor Cuando te vimos al riento y te dimos de comer Sediento y te dimos de beber Cuando te vimos de colastero y te esperamos O desnudo y te vestimos Cuando te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver Y el rey que estiramos Yo les aseguro cuando lo hicieron con el más insignificante Mis hermanos Conmigo lo hicieron Entonces dirá también a los de la izquierda Apártense de mí Malditos Vayan al juego eterno Preparado para el diablo Y sus sangre Porque tuve aflito y no me dieron de comer Sediento y no me dieron de beber Era colastero y no me esperaron Estuve de escudo y no me vistieron Enfermo y encarcelado y no me visitaron Entonces ellos le responderán Señor Cuando te vimos al riento o sediento El colastero o desnudo Enfermo o encarcelado Y no te asistimos Y él le replicará Yo les aseguro que cuando no lo hicieron Como uno de aquellos más insignificante Tampoco lo hicieron conmigo Entonces irán listos al castigo eterno Y los gustos a la vida eterna Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Tenga la bondad de San Juan El mes de noviembre Está marcado por esta celebración Litúrgica En conmemoración de todos los mujeres y juntos Pero también Iniciamos en el mes Celerando el día de los santos Es una celebración muy hermosa Porque la celebración del día de ayer Nos lleva a pensar A lo que hemos estado llamando En el día del nacimiento Estamos llamando a la santidad En el esfuerzo diario En el vínculo De querer hacer las cosas siempre mejor Que poder Poder Progresar Hacia el cielo Y esta celebración del día de hoy De los fieles y juntos Nos hace recordar también Que La muerte no tiene la última palabra Es la puerta Es la puerta Por la que Nosotros entramos A la gloria eterna Es la puerta De la que nosotros también Nos encontramos Con el fiel Que nos da la vida Que nos da la vida Que nos da una vida pasajera Sino una vida Eterna Grande Y solemne Ante su presencia Y es un día De muchos sentimientos Encontrado En el que recordamos A los seres Cercanos Que han estado con nosotros Que han compartido con nosotros Y también han hecho un camino Con nosotros En nuestra vida Y recordamos a aquellos también Que Por una u otra razón No se acuerdan Sus familiares Amigos Porque la iglesia hoy Nos propone Una oración general Para todos En los pies de este mundo Un estado En el que Un día también Nosotros vamos a estar Ante la presencia Del Señor En el estado De Encontrarnos con Él Que este día En los pies de este mundo No solamente sea Un recortar Sino también Un día de oración En el cual Nosotros Arrepentemos La gracia de Dios En nuestra vida Un día En que Podamos Orar Con intensidad Y decirle al Señor Señor Tú lo sabes Todo Tú sabes Que Este hermano Este hijo Este padre Esta madre Este amigo Siempre Necesitó De la misericordia Y hoy La está contemplando Y por eso Estas oraciones Son importantes Porque Porque Ayuda a los seres queridos De los tres puntos A servirse más a Dios A encontrarse con Él Y sin ellos Hay alguna mancha De pecado Con que Que sea De la hermana Un día Para que Oremos Cuidar Que le damos Al Señor A ese Mamanado Por las flores Que le damos A la misericordia Que le damos Y que le damos A la misericordia Al sentir Que nos hace Dar un tributo O todo Recordar A los seres queridos De los tres Flores Que se convierte A la ignoración A la misericordia Se enmarice De una oración Que evadece Y acompaña A los seres queridos En el cielo Y según La fe cristiana También De nuevo Nosotros Podríamos Volver a reencontarnos Y Una vez En la gloria Del cielo Por eso Es importante Desforzarnos De Ser cada día Mejores Cristianos Mejores personas En las que Dios Siga Que nos vaya Guiando Que nos vaya Dando Con un sonido Claro En nuestra vida Como dice El salvo Esperamos ver La bondad Del Señor Esa bondad Que es infinita Porque Es la luz Y nuestra salvación Cuando estamos Con Dios Somos Fuertes Cuando vemos La bondad De Dios En nuestra vida Nos damos cuenta De que Dios Nos ama Y que sinceramente Siempre Está con nosotros Y su reino Se hace presente Miramos Que el Señor Con mucha insistencia El día de hoy Con decir Un Padre Quinto De María Con gloria Por eso Seré querido Para que Tenga En su misericordia Cada uno De ellos Dale Señor El descanso Eterno Que descanse En su misericordia En su misericordia En su misericordia En su misericordia Crecemos Padre nuestro Con el río Y el foco Que va Nuestra fe Y la alegría El trabajo Y nuestra paz Como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforman nuestras vidas en el Cuerpo de Jesús. Nos ofrecemos Padre nuestro, con el vino y con el paz, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambian sus dolores, pido, como la ruta y el agar. Nos ofrecemos Padre nuestro, con el vino y con el paz, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oren hermanos, para que el sacrificio mire ustedes, su agradable es Padre Todopoderoso. Acepta Señor los dones que te ofrecemos en este sacramento de amor, que nos une a Cristo tu Hijo, que recibe a nuestros hermanos difuntos en la gloria de tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. 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 gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es curto y necesario, en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, quien se dedicó a morir por todos para liberarnos a todos de la muerte. Es más, quiso morir para que todos tuviéramos la vida eterna. Por eso, unidos a los ángeles que aclamamos, llenos de alegría. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey, bendito nuestro Rey. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifices estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Danos de gracias, compartió y le dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque impre su cuerpo, que será entregado por ustedes. Amén. 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 De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáles y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a su discípulo, diciendo, tomen y beban todos de él, porque aquí es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el certón de los pecados. Hagan esto con comemoración mía. Amén. Este es el misterio de la fe. Así lo es Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cariño de salvación y te damos gracias. Porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participantes del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge. Y todos los pastores que fían de tu pueblo y llevan a su perfección por la calidad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección, por los que te hemos encomendado en esta Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Quintín, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, un impotente en la unidad del Espíritu Santo, tu honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su vida enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedo a la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, íbamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú, libres y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con ustedes. Como hermanos, dese un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitarás el pecado del mundo, en piedra de nosotros. Cordero de Dios, que quitarás el pecado del mundo, en piedra de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitarás el pecado del mundo, en piedra de nosotros. Cordero de Dios, que quitarás el pecado del mundo, en piedra de nosotros. Cordero de Dios, que quitarás el pecado del mundo, en piedra de nosotros. Cordero de Dios, que quitarás el pecado del mundo, en piedra de nosotros. Cordero de Dios, que quitarás el pecado del mundo, en piedra de nosotros. Cordero de Dios, que quitarás el pecado del mundo, en piedra de nosotros. Cordero de Dios, que quitarás el pecado del mundo, en piedra de nosotros. Cordero de Dios, que quitarás el pecado del mundo, en piedra de nosotros. Cordero de Dios, que quitarás el pecado del mundo, en piedra de nosotros. Cordero de Dios, que quitarás el pecado del mundo, en piedra de nosotros. Cordero de Dios, que quitarás el pecado del mundo, en piedra de nosotros. Amén. ¿Quién me invitó a su banquete, sus signos sobre mi es amor? ¿Quién me invitó a su banquete, sus signos sobre mi es amor? ¿Quién me invitó a su banquete, sus signos sobre mi es amor? ¿Quién me invitó a su banquete, sus signos sobre mi es amor? ¿Quién me invitó a su banquete, sus signos sobre mi es amor? ¿Quién me invitó a su banquete, sus signos sobre mi es amor? ¿Quién me invitó a su banquete, sus signos sobre mi es amor? ¿Quién me invitó a su banquete, sus signos sobre mi es amor? ¿Quién me invitó a su banquete, sus signos sobre mi es amor? ¿Quién me invitó a su banquete, sus signos sobre mi es amor? Gracias por ver el video.